La verdad que es una experiencia linda, ya estuve en sub-18 el año pasado y en sub-14 con Rudi. La verdad que para uno es motivante, más allá de que uno haya estudiado y todo lo demás, ponerlo en práctica en la liga, es emocionante para mí y la verdad que los chicos se prestan para entrenar y todo lo demás y la verdad que estoy muy contento. Un poco en qué se basa el trabajo de entrenador golero, más allá de en esta categoría sobre todo, que por ahí no conocen todavía mucho las dimensiones de los arcos, de las áreas, tienen que aprender todo eso también. Claro, esta categoría es infanto-juvenil, o sea, es una categoría complicada porque obviamente, como vos decís, adecuarlos a los arcos grandes, a las dimensiones de la cancha, cómo comportarse, porque no es lo mismo la dimensión chica que tenés que reaccionar corto, ahora tenés más espacio, el tema de pase, ritmo, coordinación, técnica, son muchas cosas que la verdad que se necesitaba, se necesitaba de raíz para que después en sub-18, sub-20, sub-23, primera división, obviamente que ya lleguen más aceitados y con más técnicas. ¿La parte también del habla del jugador, o sea, del ordenar la defensa, eso también se trabaja? Sí, 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 eso se trabaja todo, la parte cognitiva, la verdad que el aspecto del arquero hoy por hoy cambió mucho, antes era tirarle cuatro pelotas para el costado y el pobre chiquilín lo ponía en el arco y hiciera lo que pudiera, hoy por hoy no, hoy ya se trabaja la parte técnica, la parte cognitiva, como yo te decía, reacción, muchas cosas que obviamente él habla, cómo comportarse en cancha grande, obviamente que es diferente a lo que era la cancha chica, que obviamente que cambia. Convivir con el error también, que a veces en el colero es muy común. Obviamente, que hoy es lo que allá hablaba con los chiquilines, usted tiene que convivir con el error, porque la verdad que hoy por hoy los chiquilines se frustran y entonces ya dejan de ser arquero, y la verdad que el puesto de arquero es muy complicado, pero es muy lindo a la vez, uno ya lo sabe por experiencia. El año pasado se vio tu trabajo, había buenos goleros en estas generaciones justamente, no sé si este año lo has conocido ayer, qué impresión te llevaste ayer de la sub-15 por lo menos. La verdad que me llevé una sorpresa linda, porque un buen físico, grande, digo que hoy por hoy el físico grande demanda mucho en estos arcos, no tanto en los arcos chicos, pero la verdad que me llevé una linda presión, hoy vamos a ver cómo están los chiquilines hoy, vamos a ver qué pasa. Te saco un poco la selección, te pregunto en el personal cómo está esa lesión, la dejaste atrás, sé que no te operaste, pero bueno, has convivido un poco con eso. Sí, sí, hemos entrenado, prácticamente la lesión está, pero la dejamos un poco de lado, pensamos menos en la rodilla y más en jugar, en practicar, en entrenar, que es lo que más bien me lleva a estar bien, ¿no? ¿Cómo estás el Juincan? Se lo ve muy bien, se lo ve motivado, pero que bueno, tienes el problema de que no termina de agarrar ritmo, porque estás jugando un partido cada 10, 15 días. Sí, la verdad que, o sea, todos lo hemos visto, que el campeonato sí, a nosotros no nos sirve, como otros clubes, realmente nosotros esperamos y queremos estar en las finales, pero para eso falta mucho, falta mucho, podés tener partidos buenos, partidos malos, pero falta mucho. Estamos bien, estamos bien, yo estoy contento, la verdad que me recibieron muy bien después de 8 años, fue una linda bienvenida y bueno, estamos muy motivados. Un buen equipo también. Sí, sí, la verdad que buenos chiquilines, con buena técnica, buen pie, que eso es lo fundamental, ¿no? Hoy por hoy. Te dejo ir a trabajar nomás, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludos.